Y ya vimos límites en numérico y límites en el infinito, ¿vale? Eso sirve para ser asíntota. Las asíntotas son rectas a las que la función se acerca. Entonces, los límites en numérico, si el límite cuando x tiende a de una función da infinito, es una asíntota vertical. Hoy vimos un montón de funciones que eran así, ¿vale? Por ejemplo, una facilita. 2x menos 6 partido x menos 2, ¿vale? Este tiene una asíntota vertical en 2 porque se anulaba. Total vertical era x igual a 2, ya que hace el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Como ves, el estudio de las asíntotas es el estudio de los límites. Pero lo otro ya te lo expliqué desde el punto de vista de los límites. Vamos a ver una cálcula límite, cálcula límite, cálcula límite. Y ahora te estoy intentando explicar empezando en las asíntotas, ¿vale? Esto da más infinito y 2 por la derecha. 2 menos infinito. Y luego, en todos los ejercicios que te voy a sacar es, dibuja, sitúa la curva, bla, 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 bla. Sitúa la curva. El 2 es la vertical. La rayita. Por la izquierda más infinito, por la derecha menos infinito, ¿vale? Esa era una asíntota vertical. Luego, esta es vertical. Y la horizontal se daba cuando el límite. Cuando aquí estén de infinito de una función, da un número. Que esto siempre ocurría cuando la función era racional. Y tenía que ocurrir. ¿Te acuerdas que te puse? Que la función tenía que ser. Si M era mayor que N, no tenía asíntota horizontal. Si M era mayor que N, tendría más infinito. Pero si M era igual que N, tendría a partido B. Y si M era menor que N, tendría a 0. Entonces te pongo un ejemplo de cada una. Por ejemplo. Esta. Esta tiene una asíntota horizontal en 2. ¿Por qué? Porque el grado aquí es 1 y 1. Y esto es 2 y esto es 1. 2 entre 1 es 2. Entonces, si yo hago el límite. Cuando X tiende a 2 por la izquierda. Y el límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Perdón. Cuando X tiende a más infinito. Y cuando X tiende a menos infinito. Truco. Te repito que este truco no lo puedes hacer en el examen. Pones X igual a 100. Y te da 196 partido de 99. Esto da 1,97 por ahí. Que es 2 por abajo. ¿Vale? Y menos infinito sustituye a X por menos 100. Te da menos 204 partido de menos 101. Que esto es 2, algo. Esto es 2 por arriba. ¿Vale? ¿Cómo se dibuja ese? Pues una cosa así. En el 2 hay un horizontal. Y vas a tener que dibujar. Más infinito, 2 por abajo. Por aquí. Menos infinito, 2 por arriba. Por aquí. Son las horizontales y las verticales. ¿Las oblicuas las habéis dado o no? No se suelen ir. ¿Vale? Entonces, las oblicuas no. Tú hazlo ver si es nada más. Las que salgan oblicuas. ¿Ok? O sea, las que no salgan oblicuas. Porque si no te vas a ver loco. Entonces, ¿cómo sé yo que no hay una oblicua? Oblicua es cuando este número. Cuando es X cuadrado menos 3 partido de X menos 4. Por ejemplo. Esta es oblicua. Esa no. Puedes hacer la vertical. Pero la horizontal no la puedes hacer. ¿Vale? O sea, la horizontal no la oblicua. Así que no. No la hagas. Y te hago un par de ejercicios los que te voy a mandar. Para que veas más o menos lo que te piden. Si tú ves la curva. Es que acá dibuiste. Tú coges y hace dibuiste. Una cosa un poquito más difícil. ¿Vale? Te dan esta función. Te piden que saque las asíntotas. Para sacar las verticales igual al denominado a 0. ¿Vale? No tiene solución. Así que no tiene asíntotas verticales. ¿Tiene horizontal? Sí. Porque yo hago el límite. Con X tienda más infinito. Y como esto tiene el mismo grado que esto. Lo horizontal va a ser 2. ¿Qué pasa? Que al estar cuadrado. Te va a dar números más grandes. Pero da igual. Que tarde un poquito más en hacerlo. Ya está. Esa es la única diferencia. Entonces, si yo sustituyo 10 aquí, por ejemplo. Por no poner 100, que va a dar un número muy grande. Ya te digo, esto no lo puede poner el examen. Lo hace en un papel aparte. Lo que pasa es que es que tiene un número grande. Pero bueno. Esto da 2,08, que es 2 por arriba. ¿Vale? Número infinito sería menos 100. 1,99. 2 por abajo. Y la dibujo. El 2. Más infinito, 2 por arriba. Menos infinito, 2 por abajo. ¿Ok? Hoy es dibujito. Rayita, rayita.